Música Yo creo que la U tiene esa misión, esa responsabilidad por la fuerza que tiene de ayudar a los niños, a los viejitos, a la gente creo que tenemos un rol social muy importante que cumplir y bajo mi presidencia se ha estado haciendo vamos a tener muchas más cosas que mostrar en la parte social y eso nos acerca a la gente y lo queremos hacer de corazón, nada más que por eso Estoy súper, ¿cómo se llama? Estoy súper alegre con los jugadores de la U que vinieron a hacerle una visita a la niña, contentos y agradecidos un millón porque nos alegran el día, nos alegran lo que va a ser la noche porque vamos a tener una noche aquí hospitalizado Algo lindo, algo lindo ver a todos estos niños ahí tratar de sacar una sonrisa, darles un regalito te fortalece el corazón a veces uno cree que tiene problemas y en realidad estos niños sí que tienen problemas así que es importante darse un tiempo para estar con ellos Es una alegría poder compartir con los niños que hoy tienen que estar acá o se tienen que quedar acá hospitalizados poder compartir, poder darle una alegría aunque sea con la presencia sacando una foto y hablando con los papás así que le mando un abrazo a todos los niños que están acá y a todos los que están en la misma situación y bueno, ojalá que les haya gustado nuestra presencia ¡Suscríbete al canal!